¿Cuál es la droga más perjudicial y adictiva a corto plazo? Bueno, todas las drogas son potencialmente perjudiciales en nuestro organismo. Tenemos que tener en cuenta que el principal problema de las drogas es que pueden generar este proceso de adicción. Y una vez que generan la adicción, ya estamos realmente ante algo muy serio, porque es una enfermedad crónica, la adicción es una enfermedad mental crónica. Y el hecho de que una droga genere una adicción va a depender no solo del tipo de droga, sino va a depender también de la vulnerabilidad individual y va a depender también de una serie de factores ambientales. Y esto es algo que un sujeto es totalmente incapaz de controlar, incapaz de conocer. De tal manera que a nosotros siempre nos gusta asemejar el consumo de una droga con el jugar a la ruleta rusa. Hay un riesgo real de que este sujeto pueda generar una enfermedad crónica grave y es el mismo riesgo que un sujeto que mete un revólver de una bala en siete orificios y juega a ver si la bala le toca o no le toca. El sujeto que consume droga va a tener aproximadamente también un séptimo de posibilidades de caer en esta enfermedad crónica y es un riesgo muy importante. Por lo tanto, el consumo de cualquier droga es peligroso, tiene un peligro. Ahora, si queremos hacer una comparativa, las comparativas son muy difíciles. Lo que sí que podemos, puedo dar algún ejemplo, pero que sirva simplemente de ejemplo, partiendo siempre de la base de que el consumo de cualquier droga es muy perjudicial. Hay, por ejemplo, algunas drogas que sí que se sabe que generan unos cambios agudos muy importantes en estos circuitos de refuerzo. Y un ejemplo que puedo dar es el de la metanfetamina. La metanfetamina es una droga de síntesis que se utiliza bastante hoy en día en Europa, más en Estados Unidos, pero en Europa también se está utilizando, y la metanfetamina posiblemente sea la droga que produce unos cambios agudos más drásticos en estos circuitos del refuerzo que son el sistema límbico. La sustancia química que viene un poco a traducir este efecto reforzante que producen las drogas es una sustancia química que se llama dopamina. Y todas las drogas, todas, sea la que sea, van a ser capaces de liberar dopamina en nuestro cerebro. Pues bien, la metanfetamina es una droga que realmente produce un disparo en los niveles de dopamina que es brutal y posiblemente más importante que otras drogas. Pero, insisto una vez más, es un ejemplo de un prototipo de droga con unos efectos adictivos agudos muy evidentes sobre el cerebro. Todas, todas las drogas, sea la que sea, van a ser capaces también, en mayor o menos grado, de aumentar la actividad de esta dopamina en nuestros circuitos del refuerzo, en nuestros circuitos límbicos.